Vamos a escuchar de inmediato al ministro Vladimir Padrino López, que está al aire a esta hora. Nosotros nos permite evaluar componente por componente, unidades por unidades. Yo hoy digo que nuestra Guardia Nacional Bolivariana está siendo cabal con la tarea constitucional que se le ha asignado, el mantenimiento del orden interno. Mantenimiento del orden interno. Cualquiera puede decir, bueno, yo no veo ningún esfuerzo. Pero los que estamos aquí, que estamos con este uniforme y sabemos de la valía que tiene la Guardia Nacional Bolivariana, los que estamos aquí sabemos del gran esfuerzo, el gran sacrificio que hacen los soldados, los sentinelas permanentes de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, todos los días, de madrugada, de noche, de mañana, de tarde, sin horario, pues. Y eso tiene un costo, que es el costo del sacrificio, ¿verdad? Así que es la Guardia Nacional Bolivariana, no es cualquier cosa, decía mi comandante Chávez, no es cualquier cosa ser un Guardia Nacional en estos tiempos, en estos momentos tan difíciles, que la adversidad, producto de la guerra, producto de la guerra, la adversidad, bueno, se pone de relieve todos los días, cuando tengo que colocarme un uniforme, cuando tengo que colocarme unas botas de campaña, cuando tengo que colocarme un equipamiento, un casco, un chaleco, etcétera. Entonces, yo veo a nuestra Guardia Nacional Bolivariana muy cohesionada. Se lo he comentado a mis compañeros de ALMA, del alto mando militar, que repito, muy a pesar de todas las tareas que tienen para mantener la paz, eso tiene un precio, que estén circulando esos vehículos, esos camiones por aquí, por la subida de tazón, eso tiene un precio, y eso no se ve. Nosotros sabemos que se ve porque lo estamos sintiendo todos los días. Lo que hacemos, o la gente de seguridad vial, lo que hace para que este camión y ese chofer vaya seguro a su destino, o cualquier transeúnte, ciudadano, ciudadana, eso tiene allí un valor. Y todo lo que están haciendo ustedes, en cada una de sus trincheras de trabajo, eso tiene un valor. Que nadie desvanezca en pensar que la tarea que tiene asignada es poco importante. Aquí hay tareas importantes para todos, y todas las tareas son necesarias, cumplirlas. Desde los más bajos niveles, los grados subalternos, hasta los altos grados de generales, en la toma de decisiones diarias. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido, pues, que hagamos un extra más. Hagamos un extra más. Se refiere a las intenciones de estos factores, que no se cansan, no se cansan, queridos hermanos, de conspirar, de perturbar la salud del pueblo, de perturbar la tranquilidad, de perturbar la paz. No se cansan. No se cansan. Bueno, yo creo que, mientras la revolución bolivariana exista, siempre va a haber amenazas de todo nivel y de toda naturaleza. Pero el presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante en jefe, nos ha pedido elevar los niveles de alerta, elevar los niveles de presencia, elevar los niveles de inteligencia, para cortar cualquier acción perturbadora, terrorista, que pueda presentarse en cualquier parte del territorio nacional. Eso nos lo ha pedido el presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros. Y yo vengo hoy a recordar esa instrucción, a recordársela a la Guardia Nacional Bolivariana, como parte de un gran sistema, que se llama la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A recordarle eso. A recordar que Bolívar una vez lo dijo, que para el triunfo, para el triunfo, es necesario pasar por la senda de los sacrificios. Necesario es. Y nosotros hemos dado muestra exponencial de sacrificio. Paro aquí, paro allá, paro por allá y cumplo mi misión. Y a la vez, estoy pendiente de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. De mis esposas, de nuestras esposas, de los esposos. Es un gran equilibrio. Miren, yo me traje mi... mi parche de la... Guardia Nacional Bolivariana. Un equilibrio en todo. Así lo expresa, pues la balanza que está allí, ¿verdad? El equilibrio y la justicia. Yo me atrevo a despedirle a la Guardia Nacional Bolivariana que mucho cuidado, Elio Estrada. Estemos nosotros criminalizando la pobreza. A los pobres. A los que menos tienen. Yo le pido a la Guardia Nacional Bolivariana que veamos bien el comportamiento del delito. Porque nos acostumbramos a ver a los humildes y a los pobres en las celdas, presos, y bueno, todos aquellos con cuello blanco siguen inmune, impune, pues, en el territorio nacional. traigo ese mensaje, queridos compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana. Mucho cuidado, pues. Estamos nosotros criminalizando y poniendo más el acento en aquellos hombres y mujeres del pueblo que, bueno, que están trabajando y pueden cometer cualquier ilícito. Pero ante eso, nosotros deberíamos buscar más allá con todas las potencialidades que tiene la Guardia Nacional. Tiene un gran comando nacional anti-extorsión y secuestro. Un gran comando que tenemos que ir perfeccionando con más tecnología poco a poco. grandes comandos, la Guardia del Pueblo, grandes comandos, son grandes comandos titularmente, pero son grandes. Son de grandeza, de grandeza, pues, espiritual, de grandeza en servicio. Entonces, tenemos nosotros el equilibrio y ese equilibrio juega para todo. Si alguien me preguntara a mí qué es la vida, yo digo sencillamente en dos palabras, es equilibrio, la vida personal de cada quien, la vida de soldado, la vida en el cuartel. Entonces, es el equilibrio, pues, en nuestro servicio, es la justicia, es la aplicación de justicia y también el equilibrio de la atención que requieren nuestras familias para seguir adelante, pues, seguir viviendo, seguir educándonos, seguir trabajando, etcétera, etcétera. Y bueno, abajo, en el titular, la consigna, pues, la consigna de nuestra Guardia Nacional, el honor es su divisa. Para mí es un honor portar este parche hoy y portarlo siempre en mi corazón, porque me identifico con la Guardia Nacional Bolivariana, en todo lo que hace todos los días, en mar, en tierra, en aire también, con todos sus servicios, es un componente muy bien concebido que se perfeccionó después de que nuestro comandante Chávez le diera su carácter constitucional. mire, yo he visto, y se los digo porque soy un soldado con mucho más edad que ustedes, un poquito más de experiencia que ustedes, que ha visto un poco más la vida institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Después que nuestro comandante en jefe, comandante supremo, Hugo Chávez, constitucionalizó la Guardia Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional se ha perfeccionado en todos sus grandes comandos, en cada cosa, y lo hemos escrito en manuales, no es, no es que actúo y se quedó así, así, en el aire. Todo lo que han hecho ustedes lo han escrito en libros, en manuales que han pasado por mi revisión. Cada día más profesionales en cada tarea en vigilancia costera, en el CONAS, en la Guardia del Pueblo, en antidrogas. Los procedimientos son mucho más claros, transparentes, mucho más profesionales, a eso me quiero referir, pues, mucho más profesionales. Y el destino de la Guardia Nacional no es otro sino tener más vigencia cada día en el acontecer nacional. Ayer estuve en una reunión de vicepresidente, de consejo de vicepresidente, hablando del tema de las aduanas, de los puertos. Bueno, vienen cambios allí, comandante general de la Guardia Nacional, asiste hoy a esa reunión y representación y vamos a ver qué es lo que hay allí, cómo se puede perfeccionar, cuáles son las cosas y los cuellos de botella que debemos solucionar y viabilizar. Y cada Guardia Nacional, cada Guardia Nacional, queridos hermanos, compañeros, hijos e hijas, cada Guardia Nacional está exponiendo una imagen, una imagen. cada quien con su soldado, su apresto, su desprendimiento, su educación, su preparación, cada soldado de eso está representando no solamente a la Guardia Nacional Bolivariana, está representando a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como también ocurre en nuestro espacio aéreo, esos hombres y valientes, hombres y mujeres valientes que alzan una máquina, un avión en defensa de nuestra soberanía, ellos los están representando a ustedes y a nosotros. Así digo yo, pues, todo soldado, todo sentinela de la Guardia Nacional Bolivariana, donde esté, está representando no solamente a la Guardia Nacional, sino a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso nos llena de orgullo. Pero también es un gran sacrificio y un gran desafío que el hombre que está allá lo esté haciendo bien, que el hombre que está allá no esté atropellando al pueblo, que el hombre o la mujer que está allá esté bien educada en sus procedimientos, que el hombre que está allá y la mujer que está allá esté haciendo su trabajo con probidad, con honestidad. Entonces, es un asunto que pasa y trasciende más allá del componente. La Guardia Nacional tiene que perfeccionar desde el punto de vista educativo el patrón de carrera. Eso tenemos que revisarlo pronto, Helio. Revisarlo pronto porque es necesario, pues, para el carácter profesional que tiene la Guardia Nacional Bolivariana. Y bueno, les digo a todos ustedes, vayan y desempeñen sus tareas constitucionales, vayan a trabajar con denuedo, que eso fortalece los cimientos de la patria todos los días, cada accionar, cada obra, cada abrazo que se den con el pueblo, eso es, eso es paz para nosotros. La paz que estos caballeros de la antipatria no quieren, por todo lo contrario, necesitan y quieren la violencia, practicar la violencia. He visto el comportamiento de algunos efectivos de la Guardia Nacional, Helio, que ha presentado en estos, en sus funciones, pues, en el cumplimiento de sus funciones, vienen X o Y personas que se aspira, que aspira a ser presidente de esta república, y entonces empieza a remeter contra los efectivos de la Guardia Nacional, empiezan a hacer un show, yo, yo felicito a la Guardia Nacional por el templo y la transparencia con que se ha desempeñado. excelente, eso es un profesional, los que yo he visto en las redes sociales que pretenden manchar el honor de la Guardia Nacional bolivariana, los he visto yo actuando a derecho con gran profesionalismo y gran desprendimiento, con carácter, con carácter. así que todos aquellos que quieran venir a ofender a la Fuerza Armada como se han dedicado, no sé qué pasó en este julio, este julio, bueno, fue inédito, vino lo que tenía que venir como todos los años, los ascensos, los nuevos nombramientos, las graduaciones conjuntas, los desfiles, las fechas patrias, que lo hicimos de maravilla, pero entonces no, la canalla ya lanzando sus cuchillos y sus lanzas contra la probidad y la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no le permitamos eso a nadie, queridos hermanos, compañeros, oiganme bien, no le permitamos ninguna ofensa a nadie, absolutamente a nadie, y seguimos y sigamos nosotros trabajando, queridos compañeros, la respuesta nuestra a la intriga, a la burla, la respuesta nuestra, más trabajo, más disciplina, más cohesión y más marcha hacia adelante, marchando siempre hacia adelante. Bueno, queridos compañeros, ya el próximo 4 de agosto, día viernes, estamos preparando algo bien interesante para celebrar nuestro aniversario, para celebrar, no solamente estamos celebrando el aniversario, estamos celebrando la existencia de la Guardia Nacional como institución, fuerte, repito, con carácter, estamos celebrándola, por eso, entonces, yo le pido a todos mis compañeros del alto mando militar, apoyar moralmente, apoyar en cualquier otro aspecto, así como lo estamos haciendo hoy, a través de la gran misión Negro primero, trayéndole materiales para el bienestar social, para el funcionamiento, la operatividad de los vehículos, etcétera, pido a todos el acompañamiento moral, físico de todos nosotros con la Guardia Nacional Bolivariana que es una Guardia Nacional invencible, una Guardia Nacional... Allí tenían palabras del Ministro del Poder Popular...